Muy bien, continuamos acá en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros. Como habíamos dicho antes de irnos a la pausa, tenemos una interesante entrevista con la periodista Anibelca Rosario, productora de radio y televisión. Estaremos conversando con ella sobre la propuesta que han realizado diferentes sectores de la sociedad civil para que ella pertenezca al pleno de la Junta Central Electoral. Vamos a saludarla inmediatamente. Buenos días, Anibelca. Un placer tenerte por acá y bienvenido al espacio a este programa de mañana. Bueno, muy buenos días, Francis, Carolina, Gerjan. Un placer, un placer estar aquí. Había estado en otros momentos. Sí, sí, está en tu casa. Y así me siento realmente, así me siento como en casa. Eres de aquí, no solamente Franco Macorizana, sino que eres de nosotros, de la empresa. Así es. Anibel, ok, adelante. Anibelca, nos llegó la grata información, primero porque eres parte nuestra y que seas propuesta. Es un principio de ganar, una ganancia. El hecho de que se te tenga como posible miembro de tan alta dirección. Bueno, la Junta Central Electoral, entonces, ¿qué te motiva a aceptar esta propuesta que te hace la sociedad a ser miembro de la Junta Central Electoral? Bueno, lo primero es que no debo avanzar más en este diálogo, en este diálogo grato, por cierto, sin agradecer a las entidades religiosas, sociales, de aquí de San Francisco de Macorís y también de Santo Domingo que se han animado y que me han animado. Es como si fuera un acuerdo mutuo, no escrito, y que me han propuesto para ser miembro del pleno de la Junta Central Electoral. Aquí en San Francisco de Macorís, nuestro obispo emérito, Monseñor Moya, también el obispo actual, ¿verdad?, en ejercicio y rector de la Universidad Nordestana. De igual manera, en la persona de Luis Smurdoch, el Cuerpo de Bomberos, el Club de Leones, el Consejo Económico y Social de acá, de San Francisco, de igual manera, la Cámara de Comercio y Producción, me han dado un espaldarazo importante en este proceso. Y más que agradecida, me siento privilegiada. Lo propio con el Colegio Dominicano de Periodistas y también con la organización no gubernamental Propuesta Ciudadana, que han acogido esta iniciativa. ¿Por qué ser miembro del Pleno de la Junta Central Electoral? Quizás la respuesta más fácil es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si tengo la formación académica, si tengo la experiencia y si tengo la empatía con las situaciones que ocurren en República Dominicana y que de una u otra manera debe resolver, debe gestionar la Junta Central Electoral. Esa es quizás la simple. Pero la otra respuesta tiene mucho que ver con que la Junta Central Electoral es una entidad que, de manera directa, impacta en la vida de cada ciudadano, dominicano y extranjero inclusive. Porque cuando te nace una hija o un hijo, el primer lugar al que vas, ¿a cuál es? A una oficialía del Estado Civil a declarar a tu vástago. Lo propio cuando te casas, cuando adquieres la cédula de identidad, cuando decides votar, cuando falleces inclusive, termina ahí. Entonces, estamos hablando de una institución que repercute en la vida nacional a través de lo que es el registro civil de manera muy protagónica y que obviamente tiene la rectoría de todos los procesos electorales, los que hemos vivido e inclusive los que no hemos vivido, como la figura del referéndum que está en nuestra Constitución y que cuando se decida aplicar, pues será la Junta Central Electoral la entidad que tiene esa función. Para dirigir la Junta Central Electoral tienes que saber trabajar en equipo, necesariamente. Recuerden que estamos hablando de un pleno, ¿verdad? Liderado por el presidente, por la presidenta, pero en definitiva es una entidad que trabaja en equipo y esa calidad o esa capacidad entiendo poseer. Pero además que la Junta Central Electoral necesita, por diversas vías, primero con la práctica y segundo con el tema de la proyección, recuperar el terreno perdido en lo que tiene que ver con confianza, en lo que tiene que ver con transparencia. Y primero tú tienes que hacer cosas para que la gente crea en ti. Y segundo, tú tienes que estar compuesto por un tipo de personas que de manera natural lo inspire. Oye Anibel, pero tú has dado como que has centrado en concreto, en pocas palabras, confianza. Sí, la Junta necesita una gestión que genere confianza, pero que genere confianza no por un plan de relaciones públicas o comunicación, sino que genere confianza sobre la base de sus acciones del día a día, no solo las electorales. Y necesitamos una Junta Central Electoral que optimice los servicios que cada día cada ciudadano demanda. Entonces, para mí, con esos dos elementos podemos hablar de que cuando termine la gestión en la Junta, entiéndase, en el 2024, podríamos entonces sentirnos orgullosos de eso. Eso esperamos. Anibel Can, licenciado en Comunicación Social Mención Periodismo en la UAS. Ay, sí. Lo empecé a estudiar acá en San Francisco, en la UAS aquí. Posgrado en Teleperiodismo en la Universidad Complutense, ¿verdad? En Madrid, España. Sí. Maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Santo Domingo. Maestría en Defensa y Seguridad Nacional del Instituto Superior para la Defensa. Y Maestría en Comunicación Corporativa. ¿Verdad que sí? Y esto, Maestría en Comunicación Corporativa. Sí, en Defensa y Seguridad, muy pocas mujeres, realmente. De la Universidad Católica Madre y Maestra. Estamos hablando de una mujer que, a pesar de su juventud, porque es bastante joven, está muy preparada. Yo no creo que ella pueda ir a la Junta, porque ella dice que debe cumplir 30 años. ¿Cómo que no puedo ir, Francis? ¿Y entonces? No, mi amor, es por los años. Anibel Can, hubo una excepción. Ah, bueno, es por la juventud. Sí, sí va para la Junta. Hago este preámbulo de tu preparación, hago este preámbulo de tu preparación, tres maestrías, pero tu juventud. ¿No entiendes tú que pudiera esto afectarte frente a personas, verdad, que ya con... Que creen que por su trayectoria son lo que merecen? Bueno, hasta no hace tanto, para aspirar a ser miembro de la Junta Central Electoral, tenías que tener 12 años de ejercicio profesional como abogado o como abogada, y tenías que tener más de 45 años de edad. Afortunadamente, el legislador tuvo la madurez para saber que esto no es una cuestión de edad, sino que esto es una cuestión de capacidad, que esto es una cuestión de gerencia. Y que eso, si bien es cierto de que en algún... tú a los 20 años no vas a poder, en sentido general, ser profesional, pues el requisito bajó a 30 años. Yo creo que cuando eso se hizo fue de justicia. Primero por saber que la capacidad no necesariamente está vinculada a la edad. Y en esa coyuntura es también que se abre la posibilidad para que personas que no son profesionales del derecho, sino personas de cualquier otra área, preferiblemente administración o informática, pero de cualquier otra área, pues puedan ser parte de la Junta Central Electoral, no como presidente, no en la presidencia. La presidencia sí se conserva para un abogado con 12 años de ejercicio o una abogada, aunque al presente muy pocas aspiran. Sí, para la presidencia. Yo expliqué esta parte, qué importante es la que tú estás dando, para que se entienda que se busca conformando un órgano colegiado de esta naturaleza con diversidad de preparación. Y eso tiene mucha lógica. Primero porque la Junta Central Electoral no es un tribunal. Quienes conforman esa entidad no son jueces ni nada parecido. La Junta Central Electoral es un órgano que tiene la responsabilidad de organizar los procesos electorales de República Dominicana y de gestionar todo lo que tiene que ver con el registro civil. Registro civil implica acta de nacimiento, implica sedulación, implica la gestión del servicio hacia los ciudadanos extranjeros que están legalizados en República Dominicana. Implica la nacionalidad para los dominicanos que nacen en el exterior. Entonces estamos hablando de gerenciar y para gerenciar no necesariamente debes ser abogado. En cualquier área tú puedes gerenciar y lo que estudias en la universidad pues te sirve como base. Entiendo que eso fue lo que primó y yo estoy feliz como ciudadana sobre todo. Por eso te tenemos como candidato. De que hayamos dado ese paso. Efectivamente, sí. Es lo que abre puertas y por eso en la lista que de manera oficial se publica en el día de hoy con 321 candidaturas aceptadas. Soy la número 37 en la lista. Lo haremos así como el número de la suerte. Pero por eso ahí tenemos profesionales de diversas áreas. A nivel que se ha estado planteando el interés de que los miembros del pleno de la junta no respondan a intereses políticos. A tener una junta central electoral independiente. Conocemos las posiciones que asumes en diferentes temas en nuestro país en defensa siempre a los mejores intereses. Me gustaría saber y que les digas a nuestros amigos televidentes si tienes algún interés, cercanía, perteneces o has pertenecido a algún partido político. No, no, no. No. Mi condición de periodista en principio, ¿verdad? Fue lo que siempre me mantuvo alejada del partidismo. Yo tengo mi simpatía, yo voto, lo he hecho en prácticamente todos los procesos después que soy mayor de edad, pero del partidismo me he mantenido equidistante. Primero, por mi rol, como dije de periodista, porque no cuestiono y no estoy en desacuerdo con que un periodista o un comunicador tenga su simpatía y así lo haga, y así lo diga, y así lo exhiba. Pero entiendo que cuando manejas información, yo empecé ejerciendo el periodismo informativo, ahora estoy ejerciendo el periodismo desde la opinión, pero que cuando estás involucrado de manera directa en la carrera y lo asumes como tu oficio, creo que lo mejor es mantener como esa distancia. Un poco aquella máxima que dice que desde un poco de lejanía se ve mejor la selva. Entonces, desde afuera podrías hacer eso mejor. Lo otro es que yo tengo nueve años formando parte de la Junta Central Electoral. Soy parte del staff de comunicaciones, manejo básicamente a nivel interno, y eso no es que me esté vedado, pero entiendo que también por esto me han mantenido como cuestionadora, como vigilante, como veedora de lo que es el proceso de los partidos políticos en República Dominicana. Porque es importante que la gente tenga claro, primero, que militar no es un delito, todo lo contrario. Es bueno que la gente milite, que la gente participe de manera activa y que canalice su visión de mejoría, su visión de transformación a través de una entidad acreditada como es un partido político. Lo segundo es que los partidos políticos son el sostén de la democracia. O sea, podemos hablar de Junta Central Electoral, podemos hablar de Congreso, podemos hablar de ejercicio ciudadano, porque tenemos una estructura partidaria que nos permite inclusive evaluarte cada cuatro años y votar por ti o no. Pero en mi caso particular, pues me he mantenido de esa manera y creo que es, y ya los señores senadores tendrán la posibilidad de evaluarlo, pero entiendo que es una de mis mayores fortalezas, precisamente el no tener un vínculo de militancia ni directo a la estructura de partidos políticos. Y ha sido coherente, ha sido coherente porque hay algunos, por ejemplo, comunicadores que a veces se venden como, verdad, imparciales, como independientes, pero que luego resulta que terminan, verdad. Yo a eso le llamo casi publicidad engañosa. Es un tanto engañosa. Mira, Aníbal, que es importante que hablas, que toques este tema, primero para desmitificar la política en el ejercicio, cual sea el que tú tengas, porque somos entes políticos y la política es precisamente el, una de las virtudes de la humanidad y de la democracia. Y no creo que debemos de apartarnos. Todos somos miembros, aunque, aunque sea mentalmente. Mira una cosa. Explícanos entonces para qué momento están ustedes convocados, cuándo sería que se diera la primera etapa de convocatoria para evaluar y cómo se realizaría este, si tienes conocimiento, porque sé que las cosas van por etapas. Entonces, era la presentación ya está dada, salió hoy, decías que hoy se presentó la lista oficial, es decir, en base a 312 que se va a evaluar. 321. 21. Entonces, ¿qué va ahora? ¿A qué te enfrentas? Bueno, nos enfrentaremos, entiendo que a un panel un poco parecido a este. Como dices, la primera etapa ya fue agotada, que es la posibilidad de que las personas la postulen o se postulen. Sí, porque vi a Cheo, al artista, creo, o fue en otra ocasión. Bueno, no lo vi, pero en el caso específico a Cheo, pero la mayoría de personas o fueron postuladas o podían postularse, ir de manera voluntaria a hacerlo. Y así ha ocurrido. Entonces, fue depurada, hubo una primera depuración, porque llegamos a casi 400, hubo una primera depuración que, según el presidente de la comisión, que es el senador de la provincia Sánchez Ramírez, Ricardo de los Santos, pues él dijo que la depuración inicial tuvo que ver mucho con la edad, con la profesión, con si habías completado los documentos que hay que depositar. Entonces, rápidamente de casi 400 baja a 321. ¿Cuál es la segunda etapa? La segunda etapa tiene que ver con la publicación de la lista, que es lo que se hizo hoy y se hará el próximo lunes, para que cualquier persona que tenga una objeción de peso respecto a esas 321 candidaturas, pues simplemente lo diga. Mira, me opongo a Juan, porque Juan tal cosa. Y que eso se documente. Y terminado este proceso, pues inmediatamente, la semana próxima, aunque no se me ha dado a mí como postulante el calendario oficial, pero ya la semana próxima empiezan las entrevistas. ¿De qué manera? ¿De qué modo? ¿A nivel televisivo? Lo que se ha informado, y entiendo que la comisión ya lo publicará ahora, en las próximas horas, pero lo que se ha informado es que recibirán a los aspirantes, no sé si en el orden que está publicado la lista hoy, en los medios de comunicación, o por orden alfabético. No lo sé. Pero el tema es que si nos van... Me parece que tú serías de la primera, entonces. Bueno, si es por orden alfabético del apellido, estaría un poco al final. Pero el tema es que nos convocarían y de manera individual habrían entrevistas en un escenario, digo, parecido a este, donde estaría la comisión en pleno. La comisión, además de quien la preside, el senador de los Santos, está integrada por el senador de la provincia de Santo Domingo, por el senador de la provincia de La Romana, por el senador de la provincia de Hermanas Mirabal, el senador de la provincia de San Cristóbal, la senadora de la provincia de Bauruco y el senador de la provincia de La Vega y el senador de la provincia de Barahona. Están representados los tres partidos políticos que hacen vida en el Senado de la República. El Revolucionario Moderno tiene una cantidad mayoritaria en la comisión, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Reformista Social Cristiano, los cuatro. Entonces, ante esa comisión, lo que se nos ha informado es que tendremos cinco minutos para exponer de nuestros planes, de nuestra visión, de lo que entendemos, deberíamos o debe hacer la Junta Central Electoral, y que una segunda parte será responder tres preguntas, tres preguntas aleatorias sobre temas diversos que nos puede hacer cualquier miembro de la comisión. Esa está ahora la información que tengo como postulante y como periodista. Obviamente, la comisión de senadores es autónoma y entenderá cómo hacerlo. De todas maneras, la evaluación va a durar varias semanas. ¿No aplica ahí la cuota de la mujer? Sí, se ha informado que el criterio será... ¿Para la formación del pleno? Que habrá, no, que en todas las ternas, recuerden que hay que... Ah, esa parte. La comisión debe bajar, de sus 321, bajarlo a 30 personas, que son tres ternas, que son 10 ternas, que le van a presentar al pleno del Senado para el presidente, para los miembros titulares y para sus suplentes. Ahora, lo que se ha dicho y obviamente a lo que uno aspira como sociedad es que se valide el mandato constitucional 40-60. Ningún género se expresa en más de un 60 o en menos de un 40. A partir de ahí, yo creo que existe la garantía de que habrán al menos dos hombres o al menos dos mujeres en la composición de la Junta Central Electoral y el proceso se supone que va a terminar en octubre. O sea, estrenado noviembre, será con una nueva Junta Central Electoral. Eso esperamos. Anibelka, para nadie es un secreto que esta elección la van a hacer los partidos políticos. Naturalmente, es representado en su senadora ya lo que tú acabaste de mencionar. ¿Cuenta Anibelka Rosario con el apoyo de los diversos partidos políticos? Anibelka Rosario cuenta con el apoyo de los líderes religiosos y de la sociedad civil que me postulan. Anibelka Rosario cuenta con el aval de su experiencia, de su ejercicio de ciudadanía responsable y de su formación académica y de su formación en términos de experiencia en materia electoral, en materia del registro civil y en el ejercicio de la comunicación y del periodismo. Anibelka Rosario cuenta con la sapiencia y la visión a futuro que tienen los señores senadoras y senadores de República Dominicana, que yo sé, todos los representantes de partidos políticos tienen la valía para saber hacer una selección inteligente. Anibelka, para cerrar, porque nos has brindado importante información sobre... Un lujo sería. Sí, sí, excelente. Toda la exposición de la entrevista en el día de hoy. Nos ha brindado información de todo el proceso que mucha gente desconoce, que brinda claridad sobre este importante tema en nuestro país. Una de las cosas que ya para cerrar nos gustaría escuchar sobre tu visión, brevemente, porque el tiempo pues sé que debería ser más abarcador para poder expresarlo, pero tu visión de qué debería de cambiarse o renovarse en la Junta Central Electoral, ya, por ejemplo, tú perteneciendo al Pleno. ¿Qué debe de reformarse en nuestra Junta Central Electoral? Bueno, la Junta Central Electoral tiene que acercarse a la población. La gente no puede seguirla percibiendo como esa estructura que está en la Plaza de la Bandera y ahí están ellos con cinco personas de acceso limitado. No, la Junta tiene que acercarse a la población. Nosotros tenemos, la Junta Nueva tiene que garantizar que tener un documento, un documento o acta de defunción, acta de nacimiento, cédula, debe ser una cuestión de minutos, puede online, para el caso de los documentos que no sean la cédula. O sea, se tienen que garantizar, se tienen que optimizar los procesos. Hablé al principio de este diálogo de eso. No es verdad obtener la cédula o el acta de nacimiento debiera ser tan simple como hacer una petición por un correo y pagar con tarjeta de crédito en los casos de los servicios que aplica el pago. Eso tiene que ser ya y eso no puede esperar muchos meses. Y yo sé que la Junta tiene la tecnología y tiene la capacidad para hacer eso. Que ha ido avanzando en ese sentido. Lo ha demostrado, lo ha demostrado. Ha ido avanzando en ese sentido. Pero tiene que ser tan, tiene que estar a la distancia de un clip. Tiene que estar a la distancia de un clip. Ahora que tocamos ese tema y ya para finalizar. Yo critiqué en días pasados que era el único país donde aquí se duplicaba la entrega de documentos que teniendo el pasaporte, un registro previo para tú renovar, ¿por qué diablos, por qué demonios hay que llevar otra acta de nacimiento cuando se supone que el control del Estado está ahí? Entonces, la misma ley 107 prohíbe que se entregue dos veces a una misma institución el mismo documento. Y es el único país donde un acta de nacimiento que sale y surge oficialmente tiene vencimiento. Bueno. Eso es increíble. Eso se resuelve muy fácil. Porque el acta de nacimiento no se vence. Claro. De hecho, tú la lees y en ningún lugar. Y el señor dice que se vence. Lo que pasa es que instituciones públicas y privadas de República Dominicana, bajo el nombre de la desconfianza, te dicen, no, tiene que ser de un mes, tiene que ser de dos meses. Y la Junta Central Electoral no ha guardado silencio, pero ha hecho una gestión comunicacional muy débil para aclararle a la ciudadanía que su acta de nacimiento no se vence. Y que tiene vigencia. Y el acta de nacimiento, mientras esté en condiciones de cuidado y de calidad, simple y llanamente tiene valor. Lo otro es que en los bancos, la Dirección General de Pasaportes y todas las instituciones que tienen que ver con la inteligencia y con el orden de República Dominicana, tienen acceso al maestro de cedulado en línea. El maestro de cedulado es el documento oficial de la Junta donde están todas las personas que tienen cédulas, menores de edad, militares, policías, civiles. Es decir, que es fácil de comparar. Tienen ese acceso ahí a la mano. Es un tema de segundos. Entonces entiendo que la institución tiene que tener una gestión más activa en defensa del ciudadano, porque finalmente es el que paga varias veces un servicio, además de la inversión de tiempo. Y obviamente para que las instituciones, empezando por pasaportes y por los propios bancos comerciales, simplemente validen eso porque es que tienen acceso. Repítelo. ¿Cómo se llama la data? Maestro de cedulados. Maestro de cedulados. Que no es el padrón. Que no es el padrón. Padrón es con quienes votan. Maestro de cedulados. Ahí está toda la persona que tiene cédula de la República Dominicana. Y un punto importante, por ejemplo, que es el caso de aquí de San Francisco de Macorís, que tú buscas un acta de nacimiento en la circuncisión 2, pero tienes que ir a la otra para legalizar. Cuando eso debería salir de ahí mismo, debería salir. La legalización no tiene razón de ser. Se supone que saliendo de la institución. La Junta Central Electoral tiene que darle valor a su propio documento. Al emitirlo, está certificado. Y crea un documento que sale en el marco de la legalidad y de una gestión responsable. Legalizar un acta, cual sea, que sale de la propia Junta. Por la propia Junta eso no tiene sentido. Y tenemos que avanzar a... Son cosas que uno no la escucha y no la consigue. Gracias y éxito. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Anibel Carrosario. Pues todos la conocemos acá. Periodista, analista, una gran profesional que está siendo propuesta al pleno de la Junta Central Electoral. Ustedes la han escuchado. La preparación y el conocimiento de los temas. Yo creo que la hace una candidata muy potable para que pertenezca a este pleno. Muchísimas gracias, Anibel, por haber estado con nosotros en el día de hoy en este espacio de mañana. A ustedes, por supuesto. Privilegio el mío. Vamos nosotros a una breve pausa. Quédense con nosotros porque tenemos muchísimo más. De mañana.